Tienes que subir y bajar Tienes que subir y bajar tambien Tienes que subir Esto es dar vueltas Y despues bajar Y despues van a subir Oye bueno, tienen un carter Ya llena O vas a pasear O vas a pasear aromelito Aromelito O vas a cantar ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Ehh ¿Qué es esta? Lo que hiciste es que truco no va a ser, me estas viendo con la bombilla y despues se me va a borrar No te estoy dando el programa, lo que estas debes de ver es que después Me borra esta mierda, esto se me va a borrar, casé jugando A mi lo que me dura es que no vas a ver cuando me abre cero, pero esta bien No, podes verlo desde el cielo imputado, lo que no es que sea verdad Yo estoy desventivo en un concreto A, todavía mi tablet no pasa por el 20 Si, y esta desventivo ya, y hace el 1, el 21 Ay, ese que esta sin problema Ay, Dios mio, que potable ¿Cuanta historia de los de y para multiplayer? Oh mira, es un millón de esports o vendidos Controverso, se retira la transmisión vía 24 manera inquietud Ah, eso lo que esta alejando Si, entre los 24, una de sus primas, varias cuestiones de transmisión de imágenes de Twitch Generó con controversias, pues una pareja le dio un uso inesperado